Contigo Engie Miranda de nuevo y hoy te presento, mira, cómo puedes reutilizar un buzón y dejar esta hermosura para tu jardín. Bueno, lo que ocupamos es un buzón viejo. Lo tengas suelto, lo tengas el mío, afortunadamente está pegado en un tubo con estas decoraciones. Totalmente hermoso para no tirarlo, lo removimos, pero no nos vamos a deshacer de él. Así es que lo primero, yo le quiero hacer una base de cemento porque yo no lo quiero enterrar específicamente en un lugar por si algún día se me ocurre cambiarlo. Entonces, lo primero en una maceta de esas donde viene, donde tú compras una planta y esa maceta de plástico desechable, ahí es donde vamos a meter el tubo con tantito cemento que acá mi esposo me ayudó a batir. Si ustedes no tienen un taladro como el que él batió, igual con una palita o un algo se puede batir perfectamente o simplemente echen el cemento a la maceta y échenle agua y solito se hace duro. Así de que no es tan trabajoso. Aquí ya hicimos mil inventos para detener el buzón que nos quede bien derechito hasta que el cemento no seque. Pero como les digo, lo pueden enterrar en una parte específica y es más fácil ahí. Yo porque lo quiero movible, como quien dice. Ya cuando el cemento secó, me lo llevé al garage y le voy a remover la banderita para cuando se avisa que hay correo o no hay correo. Y también le voy a remover la agarradita esta de aquí de arriba porque me estorbaría para lo que le vamos a hacer. Ok, lo vamos a convertir como en una casita de pajaritos. Yo tengo este sobrante de una madera que por algo lo utilizamos. Aquí mi esposo me ayuda a cortarlo. Lo medimos y ya estamos cortando más o menos. Me ayuda que esta tabla tiene un bordito como resacado, pero igual si ustedes no tienen ese tipo de tabla, con dos pedazos de tabla se puede hacer perfectamente el caballete que simula el techo de la casita. Miren, ven como tenía como una pestañita ahí recortada la tabla. Entonces ahí ensamblan perfecto, pero igual si no tiene ese bordito, ensambla perfectamente la tabla. Aquí ya le metimos unos clavos y ya está pegado. Entonces ya luego mi esposo le va a poner unos chingos o no sé cómo se llaman los pedazos para techo en otros lados. Pero ustedes pónganle como lo que quieran ponerle arriba nomás como para el tipo de techo. La voy a pintar en color amarillo. Recuerden el color a su agrado de sus pinturas que ustedes ya tengan. Recuerden, reutilícenlas. Esta es una pintura que yo compré para pintar mi puerta de enfrente en amarillo. Le ocupé dar varias capas porque no cubrías o las capas que sean necesarias, dénselas hasta que logren el color deseado. Como ven aquí pueden ver ya la madera, lo que simula el techito ya tiene el material de techo, como les dije. Pero si no tienen, pónganle cualquier otra cosa que ustedes gusten. Perdón. La decoracióncita esta que le hice es con servilletas. Así es de que esa técnica ya se las he mostrado y el pegamento este mulch paste es todo. Las ventanitas se las simulé con papel regular, un cuadrito, una marca con marcador. Las orillitas son palitos de paletas. Y arriba le puse un plastiquito duro que me encontré de algo que había comprado en la tienda y traía un plástico y ahí nomás se lo pegué. Eso es para protección. Ahora, voy a reciclar esta otra maceta. Esa es una maceta de barro que ya se estaba haciendo muy vieja. Ay, disculpen. Y la pinté en negro para que combine con lo que es la base del buzón. Miren, aquí ya mi esposo me anda ayudando a cargar el cemento para meterlo en la maceta. Como les digo, porque lo quiero, si es que se me ocurre moverlo de lugar, lo puedo cambiar. Pero si ustedes lo van a querer en un solo lugar, hagan un hoyo en el piso, avienten cemento, ensarten su palo y listo. Ahí lo estamos medio acomodando y todo. Ya le echamos tierra porque le vamos a poner plantitas ahí alrededor. Bien sencillo, bien fácil de reciclar, bien fácil de no estar tirando tantas cosas a la basura. Así es de que yo te invito, recicla, rehúsa, reutiliza, decora. Y aparte se te va el estrés haciendo esas cosas. Le estoy poniendo esas florecitas amarillas atrás, le voy a poner unas blancas enfrente. Y ya va a estar listo mi buzón o casi convertido en casita de pajaritos. O no es especialmente una casita de pajaritos porque yo de pronto pensé en dejarle abierta la puertita para que entrara. Pero lo malo es que luego hacen nido palomas, es un cagalero y bueno, eso es otro asunto. Pero si ustedes lo quieren dejar abierto, ahí van a entrar pajaritos. Yo solamente lo hice así en esa forma para que nos sirva de decoración. Espero tus comentarios, dime que te gustó, que no te gustó. Y ya saben, yo siempre los invito a que reciclen, a que no estemos tirando tanta basura. Estamos inundados en basura en el mundo. Así es de que lo que tú puedes reciclar, recíclalo, reúsalo, reutilízalo y decora tu casa. Ya saben, siempre les digo, Dios me los bendiga. También los invito a que compartan mi página si les agrada. Eso ayuda a que crezca un poco más mi página y yo poder seguirles compartiendo todos estos videos. Bueno, esto fue la voz chillona de Angie Miranda. Dios me los bendiga. Hasta el próximo. Bye. Bye.